Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Harold Rodríguez, teacher de inglés, instructor de bilingüismo del SENA del curso virtual English Das Work. En este video quiero presentarles el procedimiento para descargar el material de estudio. Procedimiento que es válido para todos los cursos de English Das Work, independientemente del nivel. Entonces, lo primero que deben hacer, obviamente, es ingresar a la plataforma Territorium e ingresar, obviamente, al curso de inglés que se encuentren tomando en ese momento. Van a ubicar, por favor, el menú de herramientas. Aquí están los diferentes enlaces que dan acceso a las diferentes partes del curso. Vamos a ir, entonces, a contenido del curso. Clic, contenido del curso. Bien. Vamos aquí a la carpeta Proyecto y aquí van a ir a una de las subcarpetas que dice Actividades de Aprendizaje, guión bajo guía. Vamos a hacer clic ahí. Se va a desplegar el contenido de las actividades de aprendizaje y lo que vamos a descargar es el componente formativo. Aquí está el componente formativo, es decir, el material de estudio. Entonces, simplemente seleccionamos el material que debemos descargar. Ok, vamos a hacer clic aquí para que se despliegue en la ventana central ese espacio, ese lugar al que quiero tener acceso. Bien, vamos a hacer clic en la parte donde precisamente solicita que haga clic para acceder al recurso educativo. Vamos a hacer clic para acceder al recurso educativo. Bueno, entonces, como ustedes ven aquí, entramos a una ventana de bienvenida, donde nos indica el nivel del curso y, bueno, el material que vamos a estudiar. Normalmente lo podemos estudiar en línea, ¿cierto? Pero les había hablado en algún momento de que es buena idea tenerlo o que, de hecho, podemos tener este mismo contenido visualizado exactamente de la misma forma una vez que el curso se ha acabado. Y lo podemos hacer en cualquier momento utilizando nuestro navegador. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer clic aquí donde dice ver contenido. ¿Listo? Bien. Cuando hacemos clic en ver contenido, que nos envía directamente a la sección de introducción, vamos a ver que aquí aparece un menú, ¿cierto? Un cuadrito, bueno, un cuadrito formado por tres líneas, ¿cierto? Y la palabra menú. Entonces, van a hacer, por favor, clic ahí. Clic. Se va a desplegar el contenido del menú de este material de estudio. ¿Cierto? Muy bien. Bien, vamos a desplazar con el cursor, con la, bueno, con la rueda del cursor, vamos a desplazar hasta donde dice descargar material. Aquí está, veanlo, descargar material. Vamos a hacer clic allí en descargar material. Ok. Va a aparecer una ventana, un cuadro de diálogo flotante, donde nos va a indicar que va a guardar todo el material. Y esto es muy fácil, veanlo, con el nombre material.zip. Entonces, las opciones son abrir o guardar. Estoy con el Mozilla Firefox. Obviamente voy a guardar el archivo. Hago clic en aceptar. Me va a pedir, me va a pedir, o me va a decir, o me va a solicitar, perdón, el lugar donde quiero almacenarlo, donde quiero guardar este material. Yo lo tengo aquí en EDW1. Ok. Voy a dejarlo ahí y voy a darle clic en guardar. Listo. El material ya quedó guardado. Ya he descargado todo ese material. ¿Cómo saben que han descargado? Bueno, simplemente nos vamos a la carpeta. Voy a ir a la carpeta a la que acabo de dar la instrucción de que me descargara. Yo ya la conozco, ¿cierto? Ustedes lo van a ver aquí, veanlo. Es una carpeta comprimida. Se llama Material. Material. ¿Cierto? Es una carpeta que está, bueno, tiene el nombre. Ustedes van a ver que tiene como un pequeño ícono como si fuera una cremallera. Está bien apretado. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es descomprimir ese material. Entonces, ustedes le hacen clic. Así. De acuerdo a la versión que tengan de Windows, va al hacer clic saber, aquí en el navegador, en el, sí, explorador de archivos, perdón, va a aparecer un botón o un ícono que dice extraer todo, ¿sí? Entonces, vamos a hacerle clic ahí con el extraer todo. También hay un menú contextual. Es decir, si ustedes le hacen clic con el botón derecho del mouse, debería existir, perdón, o aparecer una opción que dice extraer todo. Veanlo aquí. Entonces, hacemos clic ahí. Nos va a pedir la dirección de descarga o la carpeta donde la va a descargar. En ese momento nos está dando un nombre. El nombre dice aquí, le he dado un clic sencillito, dice material. Yo aconsejo, yo les aconsejo dejar ese nombre por ahora y después. Si se acuerda, como haya quedado organizada la información, pues organizan el nombre nuevamente. ¿Listo? Ok. Le hago clic en extraer. No debe tardar mucho. Esperemos. Ok. Listo. Entonces, mira. Si yo regreso aquí a la carpeta, me ha creado una carpeta que se llama material. ¿Cierto? Voy a hacerle doble clic. Entonces, miren, está la carpeta comprimida, está la que se llama material. Voy a hacerle doble clic. Y aquí están, vean, todo el contenido de esa carpeta. ¿Listo? Como son varios los materiales, lo que voy a hacer, voy a regresar aquí un momento al navegador. Dice que el material se llama, hello, it's nice to meet you. Entonces, yo lo que voy a hacer es nombrar o renombrar la carpeta con ese mismo nombre. Lo voy a copiar. Ok. Entonces, me voy a mi carpeta. Aquí está. Entonces, la carpeta se llamaba material. La carpeta ya descomprimida, ¿no? No la comprimida, la que está descomprimida. Le hago clic con el botón derecho del mouse y le digo cambiar nombre. ¿Dónde está? Bueno, es este icono que dice cambiar nombre o F2. Entonces, le hago clic y pego lo que acaba de pegar allá. Se llama, hello, it's nice to meet you. Enter. Listo. Entonces, ya sé que este es el material de la unidad que se llama, hello, it's nice to meet you. Yo entro ahí y ustedes van a ver que hay un, uno de los íconos, ¿cierto? Corresponde al navegador que ustedes tengan como predeterminado. Voy a hacerle clic a ese, a ese ícono. Dice índex, ¿ok? Índice. Voy a hacerle doble clic. Veanlo. Aquí quedó. ¿Cómo sé que no estoy navegando en internet? ¿Cómo sé que no es, profe, el mismo que tienes allá abierto en el Mozilla? Bueno, yo me voy al Mozilla. Mira, aquí tengo el de Mozilla. Pueden dar, inclusive tengo seleccionado el texto, el nombre. Veanlo, aquí está el nombre de Mozilla. Aquí yo tengo por predeterminado el Chrome. Bien, ustedes saben que es su archivo local porque aquí donde dice la dirección van a ver que empiezas con una dirección local de disco duro. Veanlo. La unidad C, users, hello. Bueno, esto va a ser diferente, ¿no? Mi usuario, pues es obviamente el de mi nombre. Y ustedes van a ver toda esta serie de información. No va a ver un HTTPS, etcétera, etcétera, que si me regreso aquí al Mozilla, vean, ustedes van a ver. Si ven que la dirección es un HTTPS, dos puntos, es la X, 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 punto territorio, punto LA, etcétera, etcétera. Este es el contenido en línea y este es el contenido que yo ya he descargado. Veanlo. Y funciona, veanle, clic, ver contenido, funciona exactamente igual. Veanlo. Y es totalmente local. ¿Ok? Aquí hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia principal? Veanla. Que no hay una opción para descargar material. No la ven. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque este ya es material descargado. ¿Sí? Entonces no va a aparecer esa opción. Veanlo. Todo funciona perfecto. Bueno, lo único que deben tener presente es que estos videos en YouTube, a los que se enlazan, sí deben tener una conexión a internet para poder verlos porque no copia los videos. Los videos siguen allá en YouTube. Pero aquí está. Entonces este es el procedimiento. Pueden repetirlo para todos los demás materiales. Vean, aquí tengo yo el otro material. Este, let's introduce ourselves. Le hago clic. Es buena idea, antes de continuar, que este que tienen aquí, este material que tienen aquí, que es el comprimido. Lo borren porque todos los guarda exactamente con el mismo nombre. Entonces lo voy a quitar. Listo. ¿Sí? Porque ya lo extraje. Ya hice la extracción. Míralo. Me voy al segundo material. Se fue esto como un poco largo. Sorry. ¿Cierto? Este otro material se llama Let's introduce ourselves. Lo mismo. Clic aquí para acceder al recurso educativo. Miren. Este es otro recurso educativo. Vuelve y juega. Le hago clic en ver contenido. Aparece el menú. Le hago clic. ¿Cierto? Y aquí aparece descargar material. Véanlo aquí. Le hago clic. Lo va a llamar guardar archivo. Dice, mira, guardar archivo. Sí, guardar archivo. Voy a hacer una cosa. Voy a cambiarle. Puedo cambiarle el nombre aquí de una vez. ¿Cierto? El nombre del material es Let's introduce ourselves. Lo voy a hacer así. Ok. Let's introduce ourselves. Listo. Le cambio el nombre y le digo guardar. Listo. Si vuelvo a la carpeta donde estoy descargando, que es mi carpeta EnglishDotsWare1, míralo. Ahí aparece. Let's introduce ourselves. ¿Sí? Ya quedó comprimida esa carpeta. Entonces, de una vez, yo aprovecho aquí que estoy con ustedes. ¿Cierto? Voy al otro material, el tercer material, que se llama This is what I do every day. Le hago clic. Listo. ¿Se ven? Me aparece la opción nueva para abrir. Tengo muchas ventanas abiertas en este momento. Listo. This is what I do every day. Aquí está. Le hago clic en ver contenido. ¿Cierto? This is what I do every day. Aquí está. Voy a copiarlo de aquí arribita. De una vez. Control copy. Listo. Menú. Busco aquí. Me voy hacia abajo donde dice descargar material. Clic. Despliega, ¿cierto? La ventana emergente. Ok. Para guardar el archivo. Ya está seleccionado guardar el archivo. Le hago clic. Le voy a cambiar el nombre. En lugar de dejarlo material para que no se sobrescriba. ¿Cierto? This is what I do every day. De una vez con el nombre. Voy a quitarle ese puntico. No lo necesita. Guardar. Listo. Si voy a la carpeta de descarga. Mi carpeta es E, E, D, W. Bueno, todavía está descargando. No he terminado de descargar. Si me lo doy aquí. Pero porque está más demorado. Se puso lento mi internet. Bueno. Este es el procedimiento. Mis queridos aprendices. Confío en que haya quedado lo suficientemente claro. Y que puedan proceder a descargar todo este material. Y lo disfruten cuantas veces quieran. Muchas gracias por su tiempo. Thank you so much. Fui yo. El profe Harold. This is teacher Harold. And I hope to see you again next time. It's better what was put. Bye bye. Take care.